www.lareconciliacionradioemisora.net www.lareconciliacionradioemisora.net www.lareconciliacionradio.net 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 Dejalo a tu lado, a tu lado, a tu lado A veces Pero tu milagro hoy aquí está Todo el menos todo Todas las heridas Y no puedo dar más nada Después de la caída Pero mis promesas para ti nunca tardan Sé que tratas de gritar Vigiendo felicidad La vida te hace llorar Esta es www.lareconciliacionradioemisora.net ¡Gracias! 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 En la obra del Señor, nos curge seguir en el coste de él, trabajando con amor, y si hay alguien que cree, que ha trabajado lo suficiente, en reflexión de un momento, se está perdiendo tanta gente, y si hay alguien que cree, que ha trabajado lo suficiente, que se quite del medio, Dios sigue llamando gente, todos tenemos algo que hacer, en la obra del Señor, nos curge seguir en coste de él, trabajando con amor, y si hay alguien que cree, que ha trabajado lo suficiente, en reflexión de un momento, se está perdiendo tanta gente, y si hay alguien que cree, que ha trabajado lo suficiente, que se quite del medio, Dios sigue llamando gente, y si hay alguien que cree, que ha trabajado lo suficiente, que se quite del medio, Dios sigue llamando gente, Aleluya, que se quite del medio, Dios sigue llamando gente, Gloria, Gloria, Gloria al Señor, Gloria al Señor, muy buenos días, muy buenos días, una vez más, amén, ministros, colegas, hermanos de la fe, este es su hermano en cabina, el pastor Steven Scott Medina Doliver, siempre he entendido, tras la Sagrada Escritura, que dice la palabra, que él es el que produce en nosotros, el querer, como el hacer, por su buena voluntad, entonces, en esta hora de la mañana, amén, yo puedo estar acostado, descansando, ya que trabajo esta noche, o puedo estar haciendo otras cositas, que puedo hacer en la casa, o, amén, o compartir con mi esposa, la pastora Rosa, que está, amén, el cuido del nieto, que está durmiendo, se quedó dormido, cuando lo fui a buscar, ya que fue a llevar a hija, amén, una de mis hijas, a Stephanie Rose, a su zona de trabajo, pero, el espíritu, pudo más que yo, así que me dijo, mi siervo, amén, siéntate, amén, en la oficina, abre cámara, voy a hablar, una vez más, por tu boca, palabra, que santifica, su santidad, ciertamente, a Dios sea la gloria, hoy nos unimos, amén, a toda la confraternidad de pastores, amén, evangelistas, hay muchos misioneros, las iglesias están, amén, dando su servicio, unos comienzan ahora, otros van a comenzar a las 12, otros serán a las 3, otros a la noche, y otros están cerrados en el día de hoy, esta mañana, gloria al Señor, doy gracias a Dios por poder abrir mis ojos, le envío un cordialmente saludo, de parte de la familia, los pastores, Rosa, Isabel, Santana, Cecilio, y este servidor, Steven Scott Medina Doliver, junto, amén, a mis hijas, y también a mi hermana, amén, Carmen Laura Caravaggio Díaz, cariñosamente, como le conocemos, y le llamamos Mother, por espacio, amén, aleluya, de esta bendición, queremos llegar a ustedes, estrecharle un fuerte abrazo a todos, amén, a los que cumplieron un año, escribe a Tuto, en sus 15 años, Tuto, happy birthday, cumpleaños feliz, espero que la hayas pasado bien, y haya, enjoy your cake, say hi to your mom, hi Becky, hi brother John, hi brother Mike, hi brother Maribel, hi brother Antonio Rodríguez, amén, que ya le dieron de harta el día de ayer, que bueno que está en casa, en recuperación, amén, de sopita, amén, sopita, y sopita, amén, gloria al Señor, y luego le mete el ñame, la batata, la yuca, la malanga, la papa, y también, gloria al Señor, un poco de carnecita, sea pollo, o sea pescado, o sea, amén, carne de re, así que a toda la confraternidad de pastores, evangelistas, líderes, conciliares, síndicos, diáconos, diaconisa, ministro de la fe, amén, allá a los pastores, amén, Juan y Virginia Rosado, amén, de la iglesia Fuente de Salvación, en Springfield, igualmente que también para mi hermano Dimas y Marta Peña, amén, misionero capellán, en la bella ciudad de Springfield, y hermano reverendo Juan Díaz, su mamá de esposa María Teresa, igualmente, amén, la congregación donde pernotan, perseveran, y sirven al Dios viviente, un fuerte abrazo a todos, saludo a mi familia, Debbie Padilla, Chinchi, Dios te bendiga, José Padilla, allá en la ciudad de San Francisco, amén, California, hoy, amado, gloria al Señor, Dios te bendiga, David Carmen Medina, allá en Massachusetts, juntamente a todas sus familias, igualmente, también, a mis hermanos, Ralph Harold Medina Doliver y Ricardo Raúl Medina Doliver, mi hermano está allí en la Florida, igual que su amba esposa, la esposa de mi hermano Ricardo, mi hermana Kim, gloria al Señor, esperamos que todos y todas estén bien, les mando cordialmente saludos de parte de la pastora Rosa Isabel Santana, Cecilio, amén, ya, amén, gloria al Señor, estamos a 11 de junio, 11 de junio, gloria al Señor, quiere decir que ya no este, no este miércoles, el próximo miércoles 21, amén, Dios mediante, el próximo miércoles 21 de junio 2023, si Dios no ha venido antes, estaré celebrando, juntamente a mi amada esposa, la pastora Rosa Isabel Santana, Cecilio, amén, mi pastora, madre de mis dos hijas, Stephanie Rose y Natalie Grace, amén, gloria al Señor, y abuela de mi nieto Lucas Thomas Tiffany Medina, amén, celebraremos nuestros 20 años de aniversario, son 20 años, gloria al Señor, que Dios nos concedió esta oportunidad, esta bendición de poder, amén, establecer lo que dice la palabra, amén, que se unirá a su padre, dejará a su padre y a su madre, y se unirá, amén, a su marido y será una sola carne, fíjese, amado, que lo que Dios junta no lo separa al hombre, los hombres, amén, gloria al Señor, entiendan, las familias, entiendan, gloria al Señor, que cuando Dios, amado, establece una amistad, una relación, eso no lo rompe el diablo, amén, así que Dios nos ha dado esta victoria, esta virtud, así que, gracias por las felicitaciones, gracias, amén, por sus buenos deseos, por sus buenas vibras, gracias por su gozo, porque, amado, sabiendo que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, nosotros estamos más que privilegiados de que Dios nos haya dado esta bendición de poder, amén, gloria al Señor, celebrar 20 años de aniversario, en el matrimonio se han sucedido muchas cosas, altas y bajas, vendamales, pero no todo ha sido caos, no todo ha sido, amén, tragedia, no todo ha sido, amén, situaciones críticas o difíciles, entre todas ellas, Dios nos ha dado la salida, amado, ante todo, Dios ha provisto, amén, amén, aleluya, amén, de muchas maneras, amén, solución y alternativa, funcional, para poder llevarnos a cabo, gloria al Señor, es cierto, por demás, verdad, que, amén, el amor todo lo puede, amén, así que, no le he dado espíritu de cobaldía, sino de amor, poder y de dominio propio, así que, gracias, pastora Rosa, por soportarme, gracias por, amén, aleluya, ser la madre de mis hijas, y gracias por ser mi esposa, mi compañera y mi pastora, amén, en este día que yo celebro a Cristo, por tu vida, amén, te extraño mucho, ella está allá arriba, extraño mucho siempre, y siempre, pues, Dios proveerá, verdad, estamos arreglando, arreglándole la troquita a la pastora Rosa, también, en mecánico, estamos invirtiendo, pero lo hacemos con todo amor, porque hace falta un vehículo para movernos en la ciudad de Hala, Michigan, y hacer la diligencia, así que, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, bendito sea la gloria del Dios viviente, de otra manera, pues, saludamos, amén, ya a todas y a todos los que están en sintonía, los que están en el Facebook, en la plataforma de redes sociales, estamos en vivo y a todo color, en vivo y a todo color, saludamos los pastores allá en Ponce, los pastores, amén, Walter y Paulita Milagros, amén, que ya a las 3 de la tarde o a las 4 o a las 5 por ahí, ellos cuando pueden transmiten, ya que están en el Ministerio de Congregacional en Puerto Rico, y estarán transmitiendo en vivo, gloria al Señor, así que a todos echen gana la vida eterna, Cristo viene, seguimos predicando que Cristo viene, Cristo viene, amado, gloria al Señor, ¿usted cree que esto no, esto se había acabado o no? Bueno, amén, estamos esperando el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador nuestro, Jesucristo, amén, para Dios sea la gloria, Dios me ha dado la bendición poder estar con ustedes en este día, ya esta noche trabajaremos, estaremos horas de trabajo para la compañía Gentes Corporation, amén, gloria al Señor haciendo el tercer turno, y bueno, y estamos en victoria por, amén, por la misericordia de Dios en nuestro favor, gloria al que vive para siempre, escuchemos este jingle, no se me vayan, por favor, amén. Mirad bien que no dejéis alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y muchos sean contaminados, Hebreos 12.15, la reconciliación radio emisora televisión digital en línea. Bueno, mi amado, gloria al Señor, así dice la Sagrada Escritura, mirad bien que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Bueno, no me canso de seguir predicando y llevando buenas nuevas de salvación, porque si no me cansaba para pecar o para estar reverde o para estar a espalda de Dios, mucho menos, amén, gloria al Señor, me cansaré yo para predicar este evangelio, esta palabra de exhortación, amén, ya que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo, escucha bien, es el Espíritu Santo el que produce en nosotros, amén, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros. Qué lindas son las promesas de Dios. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Sabes algo? Él es el que lo está produciendo. Y los que son guiados por el Espíritu, estos son llamados hijos de Dios. Y Dios ha decidido y Dios quiere que hablemos de este tema, amén, gloria al Señor, que son las armas del cristiano, amén, el evangelio, amén, según amado gloria al Señor Mateos, habla Jesús, gloria al Señor, diciendo, mira que nadie os engañe, porque estamos viviendo tiempos decisivos, estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos finales y estamos viviendo, amén, tiempos que un abrir, cerrar de ojo, la iglesia tiene que ser tomada, quitada, amén, de esta tierra impía y pecadora. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen que Cristo viene? ¿Cuántos están esperando ese Cristo maravilloso? Dígalo conmigo, yo, 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 yo te estoy esperando, Señor, yo te estoy esperando. La novia y el espíritu, Dios te bendiga, gloria al Señor, amén. Dios te bendiga, amén, mi hermano José, permíteme, gloria al Señor, amén, hablar contigo después de la prédica, si me haces el favor, escríbeme tu número telefónico y estaré llamándote, me urge hablar con tu persona, por favor. Dios bendiga, gloria al Señor, amén a todos los que están en línea, los que están en plataformas, redes sociales, ya mencionado, gloria al Señor, Dios es bueno y para siempre su misericordia, estamos, amén, muy, muy, amén, aleluya, consciente de que de Dios es el poder, la gloria y la honra, gloria al Señor, a su nombre, a su nombre, a través del sistema del Facebook, casi yo no puedo observar, ver, amén, gloria al Señor, cuando están, cuando no están, gloria a Dios, pero, amén, si escriben, puedo leerles, quizás algunos puedo leerles, algunos comentarios, en fin, si Dios permite, gloria al Señor, pero entre tanto, estamos concentrados, estamos concentrados en estas, amén, en este estudio que vamos a compartir hoy tras las sagradas escrituras, amén, las almas poderosas del cristiano, amén, Dios es un Dios experto y se la sabe toda, siendo Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, Dios se la sabe toda, Dios conoce todo, Dios sabe todas las cosas, a Dios nada le sorprende, a Dios nada le coge por sorpresa, Dios lo conoce todo, ¿cuánto lo creen conmigo? ¿Cuánto creen que Dios lo conoce todo? Pocos aménes, ¿ahí qué pasó? ¿Cuánto lo creen que Dios lo conoce todo? Conoce tu pensamiento, conoce tu corazón, conoce cada cabellera y tu cuero cabelludo, alaba lo que revive, amén, gloria al Señor, so he knows everything, God knows everything, and I want to say to all of you, my brothers and sisters, that I have the blessing yesterday to meet a couple of neighbors from, amén, the South Shore Drive in Hallam, Michigan, the community next to the Embodied Christ Fellowship, Reformed Church, that God gave us the blessing to, amén, worship the Lord in that facility, the Evangelistic Church of Reconciliation, 2 Corinthians 5, verse 18. We are there for the time being three years already, and God gave us yesterday, the big blessing to, amén, meet, amén, neighbor around the South Shore Drive yesterday, so I just met brothers, amén, brother Chip, amén, also I met brother Mark, yesterday we have some chat, we enjoy the word of the Lord, we fellowship, we have some coffee, we enjoy together the gospel, the good news of the gospel, and God gives us the blessing, and I thank the Lord for the opportunity, also, amén, I hope I will see you soon. What a blessing, ayer, Gloria al Señor, Dios me concedió la bendición, aleluya, de confraternizar con la comunidad del South Shore Drive, amén, es la comunidad que está cerca de la Iglesia Reformada, o sea, la vecindad donde está la Iglesia Reformada en Embodied Christ Fellowship, donde pude conocer, amén, a mi hermano Chip y también a mi hermano Marcos, donde pudimos compartir buenas nuevas de salvación, noticias de Dios, amén, pudimos compartir, amén, una rica taza de café, gloria al Señor, y bueno, y nos gozamos en el Señor, luego, amén, que ellos salieron, amén, pudimos compartir algo de la palabra, amén, por eso que salimos, amén, ayer como a las nueve de la noche, transmitimos el culto, amén, gloria al Señor, o más bien en la exhortación, nunca dejamos de hacer lo que hay que hacer para hacer otra cosa, siempre hay un tiempo, amén, para todos, siempre, always gonna be, amén, a time to worship the Lord, glory be to God, hallelujah, que lindas son las promesas del Señor, a su nombre, gloria, nuestras almas alaban Dios para siempre, y de eso se trata, gloria al Señor, saber, amén, cuando Dios, amén, estamos viendo todo a su lugar para nosotros poder juntos adorar y glorificar al Señor, amén, buen provecho a los que están desayunando, a las diez y trece minutos de la mañana, estoy tomando mi buchecito de café, un cafecito que mi mamá de esposa, la pastora Rosa Isabel Santana Cecilio, me preparó, gloria al Señor, y de igual manera, amado, si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, allá en la campanita, allá en la campanita, toque allí, suscríbase, amén, y denle like, dale share, y así cada vez que salga un contenido de la iglesia evangelística, la reconciliación, segunda de Corintios 518, y la emisora, la reconciliación radio emisora, televisión digital online, en línea, usted puede, no solamente escucharnos, sino también puede vernos, puede vernos, mire, estas cámaras, se hacen cámaras para televisión digital, amado, gloria al Señor, no son vídeos, son televisión digital, porque estamos haciendo esto en vivo, y a todo color, a su nombre, gloria al Señor, recordando que de Dios es el poder, la gloria y la honra, y la alabanza, gloria al Señor, bendita sea la gloria de Dios, santo, bueno, gloria al Señor, que le pasa, que le parece si vamos de lleno al mensaje, a la enseñanza, entre tanto usted cocina, usted oye la palabra de Dios, la fe viene por el oído, oí la palabra de Dios, si no quiere escucharme, cambia el de canal, póngase su predicador o predicadora, amén, aleluya, haga lo que Dios le hace hacer así, amén, con tal de que pueda glorificar a Dios en muchas maneras, gloria al Señor, si tienes culto, vayas a parar a su iglesia, congréguese, saludos a sus pastores, dile que estamos en victoria, y que Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos de los siglos, amén. Bueno, hace unos años se me llega, se me facilita unos expositores de escuela dominical, la cual yo lo, yo lo recibo, ya que pues me sirve como para, para, amén, poder repasar y también compartirlo y darlo para adelante, y tengo, amén, un editorial de Senda de Vida Publisher, amén, la cual, amén, se me ha llegado, gloria al Señor, y usted lo puede ver en esta manera, permítame en este segundo, amén, aleluya, aquí tenemos, amén, este editorial de la casa editorial, permítame si yo logro ver más de cerca, amén, se ve un poquito borroso, pues claro está por el, por el, por el, déjame quitarle este, este, este background, ok, yo creo que ahora se ve mejor, gloria al Señor, así quizás se ve, no, como quiera, el filtro del green screen no lo deja ver completo, pero anyway, este es una producción del 2018, estamos en 2023, amén, pero la palabra de Dios no caduca, no, amén, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, me hicieron llegar, amado, estas revistas, o sea, más bien estos, estos editoriales, estos tomos, este es el expositor bíblico, el expositor bíblico guía alumno o discípulo, como yo soy discípulo, amén, gloria al Señor, amén, pues tengo este, pero también tengo el editorial del maestro, me gusta amar del discípulo, porque el del discípulo, amén, es más propio para enseñar, aunque para el maestro hay muchas, hay mucho material para el maestro poder usar, amén, alternativas, amén, formas de llevar el estudio a cabo, gloria al Señor, pero ya tenemos esta en mano y hay un tema, este, en este, en este, en este espacio que está acá, perdóname la tanto movimiento, pero yo quiero que usted vea, gloria al Señor, que este es el tema, las poderosas almas del cristiano, cuántos saben cuáles son las poderosas almas del cristiano, cuántos lo saben, amén, cuántos lo saben, entonces, amado, gloria al Señor, esto tiene ya un estudio registrado por hombres y mujeres de Dios redimidos por la sangre de Cristo, hombres temerosos de Dios, hombres, amén, que son personas, gloria al Señor, que se han dado la asignatura de escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella hay vida eterna, habló Jesús y da testimonio de Él, y vamos entonces a desglosarla con ustedes, a predicarla con ustedes, enseñarla con ustedes, y juntos aprendemos qué les parece, amén, así que la fe viene por el oído y la palabra de Dios, y vamos a la lectura, el texto aureo, se lee la poderosa palabra, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, repito, segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, dice la palabra que son poderosas, poderosas para destruir, para destruir, verdad, amén, para la destrucción, para destruir toda fortaleza, todo lo que se levante en contra, todo lo que trate de impedir, tu vida espiritual, tu vida, amén, íntegra, y por eso que vamos a desglosar en ella, gloria al que vive para siempre, el pensamiento central, la vida del cristiano se compara con la de un soldado, cuyo éxito en la guerra depende de su conocimiento y buen uso de las almas, la vida del cristiano se hace una metáfora comparable, una parábola, como la de un soldado cuando va a la milicia, cuando uno se suscribe al arma, a la fuerza armada, pues claro, esta tiene que comenzar con un entrenamiento de salud físico y emocional, cuánto más gloria al Señor para la iglesia, amado, no solamente lo físico, lo emocional, sino lo espiritual, que es una armadura que Dios está, que ha diseñado para la iglesia, y ya vamos a entrar en detalle, y por eso, este es el pensamiento central, que la vida del cristiano se compara, se hace una comparativa con la de un soldado, cuyo éxito en la guerra depende de un conocimiento y buen uso de las armas, en el siglo XXI, XXIII, amado, la fuerza del secreto, la fuerza de Estados Unidos, el top secret, ahí tienen algunos armamentos que no se pueden revelar, no se pueden mostrar porque son almas, amén, de protección nuclear masiva, amén, la cual el enemigo no puede saber, tendrá una idea, amén, pero no conoce en detalle, por cuanto son estrategias de guerra, top secret, pero más sin embargo, en la sagrada escritura, estamos hablando de otra alma, y se hace la comparativa del ejercicio que tiene que llevarse a cabo, ya usted sabe por donde va la enseñanza, la base bíblica es Romanos capítulo 13, 11, 14, segunda de Corintios 10, 3 al 6, y Efesios capítulo 6, 10 al 17, en esas bases bíblicas está resumida esta enseñanza, la cual hay más textos, y hay más pasajes bíblicos, la cual pueden ayudar y aportar a la enseñanza, pero queremos desarrollar estos que ya están, amén, en su contexto, los objetivos, conocer mejor la armadura de Dios para luchar eficazmente, hoy, en este tiempo, hay muchos cristianos que no saben cuál es la armadura de Dios, no saben de qué se componen, no saben ni siquiera cómo se usa, para eso tiene que entrar, amén, al entrenamiento, reconocer que vivimos en una atmósfera de lucha espiritual, amén, de lucha espiritual, amén, en Efesios, habla, amén, la Sagrada Escritura, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, postestades, huestedes, gobernadores de regiones de maldades, todo lo que refiere maldad, es maldad, amado, en las regiones de maldades, y dice, amado, los objetivos, combatir el reino de las tinieblas con las almas de la luz, sea Dios bendito y glorificado, para poder vencer la oscuridad tiene que haber luz, amén, para poder usted ver tiene que tener luz, amén, no se pone una lámpara debajo de la mesa para alumbrar y ver, sino al contrario, se pone arriba de la mesa para que se pueda alumbrar, y nosotros somos la luz de Cristo, la iglesia de Jesucristo tiene que estar arriba de un pedestal, o sea, arriba de una mesa, amado, arriba de un coquetero, arriba, amado, amén, para poder alumbrar, para nosotros poder alumbrar a aquellos que andan en tinieblas, tenemos que andar como hijos de luz, y no como hijos de tinieblas, dicho eso, de paso, verdad, vamos a la lectura, Romanos capítulo 13, 11, y cito, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuánto creíamos, versículo 13, 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación, que cuando creíamos, verso 12, la noche está avanzada, y se acerca el día, desechemos pues las obras de la tiniebla, y vistámonos las armas de la luz, la noche está avanzada, se acerca el día, desechamos pues las obras de las tinieblas, dice desechemos las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz, ahora, el versículo 13, cito, 13, 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonería, y borrachera, no en lujuria, y lascivia, no en contiendas, y envidia, verso 13, 13, dice, andemos como de día, honestamente, y dice las características que no se deben, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda, y envidia, al contrario, verso 14, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, la carne está deseosa de pecar, la carne está deseosa de fornicar, de adulterar, la carne está deseosa de ejecutar todo lo prohibido, todo lo que es en contra, todo lo que es abominable, todo lo que es pecado, la Biblia dice, y cito, que el pecado es aquello que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, y se le ha contado por pecado, no es un asunto del pastor Steve Scott Medina Doliver, te estoy leyendo la Sagrada Escritura, que nos exige, yo te bendiga, ministro Dimas Peña, que nos exige la palabra, gloria al Señor, para poder resistir, para poder nosotros resistir, tiene que haber un sometimiento, dice, someteo pues a Dios, resistir al diablo, y de vosotros oirá, no puede haber resistencia, sin antes haber sometimiento, sometimiento a Dios, porque las armas de nuestra milicia, no son canales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, entonces, dice la Sagrada Escritura, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, porque, amados, somos muy susceptibles, muy fáciles, muy ligeros, somos muy pronto, para hacer, todo lo que es en contra, es la naturaleza, pecaminosa, de la herencia, que nos dejó el primer Adán, desobediencia, rebeldía, pecado, todo lo prohibido, todo lo prohibido, contra Dios, todo lo que es contra la santidad, gusta, el que me dice, el que me diga a mí, que no gusta, está cayendo en mentira, la Biblia dice, el que dice, que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, y la verdad de Dios, no está en él, amén, porque Dios no puede ser burlado, el pecado atrae, seduce, gusta, atrae, si te deja, te cae, te revienta, y te cocota, te lo habla un ser humano, de carne y hueso, conforme, sujeto a pasiones, amados, luchamos, una lucha interior, una guerra interior, amados, el espíritu, es contra la carne, la carne es contra el espíritu, la sagrada escritura, habla claro, Dios siempre ha sido específico, y siempre yo, cuando Dios me pone a hablar la palabra, a mí es el primero que me corta, es la palabra más cortante que espada, doble filo, que dice en el espíritu, el alma, el corazón, amado, los huesos, y aún penetra hasta los tuétanos de los huesos, la palabra de Dios es como martillo, que quebranta la roca, entonces esta palabra, primero, que antes que a usted, que antes que a ti, que antes que a, amén, a nosotros, comienza por mí, y la tengo que predicar, tal como es, para lo que me toca, ouch, para lo que me toca, habla Jehová, que tu siervo oye, amén, aleluya, pero según, amado el apóstol Pablo, Pablo dijo, lo bueno que quiero hacer, no hago, pero lo que no debo de hacer, o sea, todo lo que Dios no quiere que yo haga, porque es pecado, porque me va a perjudicar, él lo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, él dijo todo, yo lo puedo hacer, cuando él dice, todo me es lícito, amado, en otras palabras, lo voy a resumir en arroya bichuela, yo puedo hacer lo que me da la gana, nadie, ningún pastor, ningún líder conciliar, ni un presidente conciliar, respeto merecido, ningún hombre, sobre la faz de la tierra, puede decirme a mí, lo que yo debo hacer, lo que no debo hacer, si me puede exhortar, me puede aconsejar, no debes, de deber, amado, tú no puedes hacer esto, no, tú puedes hacer lo que te dan la gana, es el castellano puertorriqueño de Cataño, cuando uno le dice, tú no puedes hacer esto, usted sale con una actitud, de bravuconería, de braveza, y usted dice, no, a mí nadie me tiene que decir nada, lo que yo tengo que hacer, ¿se acuerda de eso hermano? Entonces, cuando usted está en ira, en la ira no obra la justicia de Dios, y una persona irada, no piensa, no razocina, no tiene razocinio, no puede, amado, discernir las palabras que va a hablar, y habla despotamente, y habla, amado, disparate, a nivel de que se perjudique, y se cae, se acaba su propio hoyo, amén, y esa es la actitud, no, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, ¿cuánto lo han dicho? Alaba lo que él vive, amén, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que me da la gana, amén, así hay que hablar, cuando estamos sin la dirección del Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo está diciendo, todo me es lícito, en otras palabras está diciendo, yo puedo hacer lo que a mí me viene en gana, total, la salvación es individual, si yo quiero embarrarme en el pecado, si yo quiero meterme droga, si yo quiero irme para el punto, si yo quiero capear, si yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, amado, al final, soy yo el que tengo que responder, al final, yo soy que un día tendría que presentarme delante de Dios, se está dando de cuenta a donde yo estoy hablando, en Arroyabichuela, pero el apóstol Pablo, en la ética militar, dijo, todo me es lícito, en otras palabras, yo todo lo puedo hacer, porque Dios me dio libre a verdrío, me dio, amén, yo voy a escoger, me dijo, escoger entre la vida y la muerte, pero él dijo, escoger la vida para que viva, entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene, amén, aleluya, gloria al Señor, más sin embargo, en este versículo bíblico, nos habla, si no vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis, para los deseos de la carne, porque somos susceptibles, sensibles, seducimos, caemos, caemos en seducción, muy fácil, especialmente, a través de los ojos, los ojos, los ojos, son la lámpara del cuerpo, la mujer, es en el oír, o en el toque, pero el hombre, es en la vista, es el hombre, lo que ve, puede, amado, grabar en el subconsciente, puede grabar en el disco duro, de la memoria, para luego ejecutarlo, amado, la mujer, oye, y puede ser seducida, y puede, amado, con un toque, puede también ser seducida, pero no quito también, que también, por los ojos, también, lo atrae, vemos como, amén, Eva, en el huerto del Edén, cae en seducción, al ver, aquel fruto, amén, que era prohibido, y le llamó la atención, la codicia, y ahí aprovechó, la serpiente antigua, a verse, Satanás, y no lo reprenda, amén, y dijo, con que Dios, ha dicho, y ahí despierta, una atención, una atracción, una amén curiosidad, y se dice, el buen puertorriqueño, que la curiosidad, mata el gato, llamó la atención, la curiosidad, y entonces, ahí se estableció, ese diálogo, un poco de levadura, leuda a toda la masa, créalo, no estamos jugando, a los creyentes supermanes, ni a los superhéroes, chazán, ni tampoco, him and the destroyer, ni tampoco, de transformer, estamos hablando, de una, de un creyente, aleluya, amado, carne, alma, cuerpo, y espíritu, lleno de emociones, y por eso, el mismo Señor, está trayendo, a través de esta enseñanza, lo que son, las poderosas, almas del cristiano, lo dice el verso, ya en cita, en segunda de Corintios, 10, 4, porque las armas, de nuestra milicia, no son carnales, porque, esta lucha interior, esta lucha espiritual, no se, no, no se puede, amén, atacar, amado, con revólveres, ni con puñales, ni con espadas, ni con, amado, ni con, ni con, artes marciales, ni con, con boxing, o de kickboxing, esto no es con armas, esto no es, amado, dice que esto no es contra carne, ni sangre, entonces, estamos hablando, en un castellano, claro, en un, en un, en un vocabulario, o sea, una conversación, amado, en español, en arroyo habichuela, como digo yo, en el criollo, amén, gloria al Señor, porque aquí, yo no puedo fingir una palabra, si yo no la puedo entender, te la tengo, de glosar, améluya, como es, porque si aquí hay alguien pesado, en balance, y hallado falto, soy yo, si aquí pesan a alguien, amén, aleluya, en peligro de extinción, soy yo, cuanto más usted, que es carne y hueso, igual que yo, todavía no hemos, amado, perseverado, hasta lo último, estamos luchando, legítimamente, contra esta carne, contra la desobediencia, que trae, amén, esta concupiscencia, porque dice, Santiago, amado, que de donde viene la guerra, y los pleitos, dice que de vuestra concupiscencia, que es la concupiscencia, los deseos de la carne, todo lo que en contra del espíritu, todo lo que en contra de Dios, que es abominable, que Dios abomina, que Dios menosprecia, que Dios menosprecia, que Dios detesta, porque si predicamos que Dios es santo, amado, está diciendo usted una predicación correcta, él es santo, amado, él pasea, él se mueve, él habita en santidad, porque él es santo, amado, y nada corrupto, que es la carne, nada, amado, nada de los que se queden en esta tierra, va para arriba, por eso el mismo Señor enfatiza, amén, aleluya, los labios del apóstol, sino que vestido del Señor Jesucristo, y no provea ahí para los deseos de la carne, Jesús en la faz de la tierra, en su ministerio, amado, aunque era todo Dios, el verbo de Manuel, Dios con nosotros, era semejante a ti, a mí, y Jesús sabía que de la única manera que él podía pasar, toda esa frontera, todas esas barreras raciales, políticas, religiosas, todas esas, todas esos vendamales que tenía que pasar, la única manera que Jesús podía, amén, llevar eso a cabo, era pasando tiempo con Dios, era amado conforme a la, amén, a Efesio que dice, someteo pues a Dios, amén, y él se sometió al Padre, no dejó de ministrar, no dejó de evangelizar, no dejó de, amén, hacer, de operar milagro y prodigio, perdón, no dejó de llevar a cabo su ministerio, pero sacó siempre, ocupó siempre, amado, y fue diligente, fue diligente siempre, en sacar tiempo para orar, nosotros sacamos tiempo para murmurar, él sacó tiempo para orar, él no murmuró, él oró, él sabía que esto no era con armaduras carnales, porque el que murmura, está usando la armadura es carnal, porque el hombre tiende, en defenderse, el hombre después que se encuentra, entre el espalda y la pared, quiere justificarse, y no quiere dar un brazo a torcer, y no quiere reconocer, como dijo el hijo pródigo, es pecado contra el cielo, y contra ti, sé que no soy digno, de ser llamado tu hijo, nos preferimos, amado, de invocarnos, y ser bravucones, amado, bravucona, empezamos a hablar, amado, fuera del texto y contexto, y entonces, ahí se ve las obras de la carne, porque la carne, está por encima del espíritu, y es ahí en la lucha interior, que el hombre tiene, Cristo al contrario, se fue a orar, le dijo a sus discípulos, esperamos aquí, entre tanto yo subo y oro, al tiro de una piedra, oró, no murmuró, él no fue señor, mira para allá, de estos cristianos, ay, tú te imaginas el señor, hablando con el padre, ah, mira estos cristianos, que son unos vagos, no quieren orar, ah, mira para allá como están, no dijo nada de eso, al contrario, intercedió, sirvió, de intermediario, el propósito de Cristo, sobre la faz de la tierra, es venir a salvar, y buscar lo que se había perdido, estábamos todos destituidos, de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, ya le dije, que el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso, y la verdad de Dios, no está en él, amado, no está en ella, todos somos pecadores, arrepentidos, otros no se han arrepentido, otros no quieren reconocer, aleluya, gloria al señor, que ciertamente, necesitas, nacer del agua, y del espíritu, es una lucha, amado, que le doy gloria a Dios, porque me lo ha mostrado, y lo he vivido, en carne cruda, en carne propia, y pago el precio, y sigo luchando, amado, contra esta naturaleza, que me quiere llevar, al pedespeñadero, me quiere llevar, al aprisco, me quiere llevar, al rico, me quiere matar, como dijo el padre, en Marcos capítulo 9, traído a ti, mi hijo, porque hay un espíritu, que lo quiere matar, lo hecha, que lo quiere tirar al fuego, para quemarlo, lo quiere tirar al agua, para ahogarlo, lo quiere amar, o sea, amado, esta naturaleza, corre, para lo prohibido, y hablamos, en puertorriqueño, hablando, en el arroyo, y la bichuela, sabes, amén, te lo digo, con mucho respeto, que usted se lo merece, pero estoy claro, que tú me estás entendiendo, usted me está comprendiendo, el mensaje, porque aquí, amado, la realidad de esto, es que, el que persevera, hasta el fin, este será salvo, yo podría estar, predicando, todas estas enseñanzas, y si yo no obedezco, me lleva al diablo, si yo no vivo, lo que yo predico, si yo no mantengo, lo que yo predico, lo que la biblia, nos predica, los enseña, amado, me lleva a satanás, y los demonios, y estaría por una eternidad, en la espalda del infierno, ante el acecho, como así fue, Samson, cuando le arrebataron sus ojos, y lo ataron allí, en el molino, y se burlaban de él, amado, satanás vino a matar, hurtar, destruir, pero el señor vino, deshacer las obras del diablo, y vino para que tengamos vida, y vida en abundancia, gloria al señor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, entonces, cuando la enseñanza, continúa diciendo, ahora pasando, ahora pasando, a segunda de Corintios, 10, 4, hemos tocado como punta de lanza, este verso, porque las armas de nuestra milicia, no son carnales, mira amado, yo soy amante al deporte, me gusta el comeback sport, amén, perdóname, me gusta el comeback sport, me gusta, amén, lo que es el deporte del boxeo, amén, usted tenga, la opinión suya, yo le respeto la suya, pero igual usted respete la mía, ok, pero igualmente, lo veo como un tipo de disciplina, aunque estamos golpeándonos, aunque amado, estamos ofendiéndonos en muchas palabras, pero es un deporte, a la misma vez, gloria al señor, tiene sus contras, y sus pros, sus pros, y sus contras, si entrena bien, si, si, si hace disciplina, si no estás, si no te trasnocha, si no te mete droga, si no te mete alcohol, si te mantiene, mantiene, en la, en la, en el alimento correcto, usted tiene, una disciplina, y puede amén, hasta hacer 12 rounds, y puede hasta boxear, y adquiere una agilidad, y puede hasta ser campeón, de, de X peso, pero más sin embargo, si un boxeador, no toma disciplina, correcta, lo que va a pasar, es que lo van a noquear, y ese noqueado, puede ser un noqueado, que hasta puede quedar, hasta parapléjico, o golpeado, porque usted ha visto, tantos boxeadores, que han muerto en el ring, tantos boxeadores, que ahora, hoy están parapléjicos, hoy están sus cerebros, que ya no son los mismos, muchos murieron, amén, aleluya, porque no volvieron a hacer, lo mismo, pero en el ámbito espiritual, amén, ciertamente, por lo demás, ciertamente, las caídas, en la lucha libre, los body slam, las patas voladoras, aunque muchos dicen, mira, eso es un buste, pero en la práctica, en el deporte, para hacer toda esta, toda esta acrobacia, y todas estas caídas, uno tiene que tener, una óptima condición física, amén, por cierto, el cantante este popular, de la farándula, Bad Bunny, para meterse a la compañía, de la WWE, para hacer esas peleas, esas carteleras, tenía que meterse a entrenar, ¿por qué? porque esas caídas, traen, traen, ¿cómo le llaman eso? traen sus efectos secundarios, usando toda esa metáfora, igual que en el baloncesto, igual que en todos los deportes, requiere disciplina, requiere, óptimas condiciones, pero hablando en lo espiritual, respecto para preservar, y cuidar, y guardar, con temor y temblor, esta salvación, porque dice la palabra, ¿cómo pasaré por alto, una salvación tan grande? En otras palabras, ¿cómo tendré por poco, mi vida espiritual? ¿Cómo es que me puede gustar, todo lo que yo puedo, haber mencionado ya? Amén, bendito sea la gloria de Dios, y yo mi vida espiritual, no me importe, porque me puedo entretener, aquí viendo esta película, de los Transformers, me puedo ver, entretener aquí, viendo esta cartelera, boxística, puedo entretenerme, ver esta lucha libre, puedo entretenerme, ver algún programa, aleluya, que ofrece, amado, el televisor, amado, bendito sea la gloria, de Dios viviente, y descuidar mi salvación, entonces estamos hablando, que Dios es un Dios de orden, pero Dios te está dando, a ti a escoger, tú decides, donde quieres pasar la eternidad, tú decides, amén, aleluya, donde tú quieres pasar, la eternidad, hay dos eternidades, una es la vida, con Cristo Jesús Señor nuestro, en el reino de Dios, con el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, y el rodeado, de millares de ángeles, serafines, querubines, arcángeles, oiga amados, los 24 ancianos, con su corona quitada, todos juntos, diciendo, santo, 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 la vida eterna, pero hay otra vida, hay otra, amado eternidad, que es la muerte eterna, porque está establecido, que el hombre muera, una sola vez, luego viene el juicio, y dice, que todos, todos seremos, amén, pesados, o sea, seremos, amén, llevados a ver, en lo que hemos hecho, bueno, o hecho malo, si sembramos para la carne, de la carne, cegamos corrupción, si cegamos para el Espíritu, cegamos para el Espíritu, amén, vida eterna, gloria al Señor, exactamente, todo requiere disciplina, todo requiere, amado, aleluya, atención de vida, y aquí es donde entonces, el apóstol Pablo, le está diciendo, no solamente, amén, en las cartas, a los romanos, sino también, a los corintios, le está diciendo, porque las armas, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios, en otras palabras, que estaba pasando, en corintios, que los cristianos, que los creyentes, se pusieron, de pico a pico, oiga amado, parafraseando, se fueron, de pico a pico, buscando, quien era el más espiritual, buscando, quien era el más grande, no que yo llevo, 30, 40, 50 años, el evangelio, no que yo soy, el reverendo internacional, no que yo soy, amén, fulano, fulana, oiga amado, y estaba un tira, y dimete, jalando cada cual, sacándose los molleros, sacándose bíceps, sacándose, amén, haciéndose un, un fisiculturismo, allí, bendito sea el nombre del Señor, de quien era el más grande, uno decía, que era de Apolo, otro decía, que era de Cefa, pero alguien, estaba, amén, contendiendo en la palabra, y dice, que el mismo apóstol Pablo dijo, mirá, y que no, o mordéis, o sea, tanto era, amado, el tir y jala, que se estaba llevando a los físicos, se olvidaron todas las perspectivas de lo espiritual, y es lo que está sucediendo en estos tiempos, se nos olvida la perspectiva espiritual, el apóstol Pablo dijo, no es con carne, no es con sangre, nuestra batalla, no es nuestra lucha, la lucha dice, esto no es con carne ni sangre, parece que lo entendemos al revés, no, esto es con el hermano, esto es con la hermana, a ver con Dimas Peña, la pelea, Dimas, contigo que vamos a pelear, oye, Dimas, con mi reverendo Juan Díaz, voy a pelear, ahora adelante, vamos a irnos pico a pico por aquí, bendito Dios, Dios no coja confesado, decía Abuela Reyes, entonces, la iglesia de Corintio, estaban como perros y gatos, jalándose, amados los pelos, parafraseando, entonces, la perspectiva espiritual, se esfumó, quien está detrás de los pleitos, dice la palabra que, dice en Efesios, de donde vienen las guerras y los pleitos, dice de vuestra concupiscencia, entonces, que es lo que estaba amado, arriba del espíritu, los deseos de la carne, la concupiscencia, el ego, la soberbia, la artividad de espíritu, no sabiendo que antes de la caída, viene la artividad de espíritu, y así, está la iglesia, y lo vemos, pastores jalándose, que yo soy el mejor que tú, que si yo no, y no quieren darle el brazo a torcer, pero claro está, si tú no quieres, yo tengo que darte el espacio, sigo orando, clamando a Dios, para que Dios te muestre, pero para allá arriba, amado, carne ni sangre, va a heredar los reinos de los cielos, carne ni sangre, no puede heredar, por eso que el apóstol Pablo, está diciendo, porque amado, las armas de nuestra milicia, no son carnales, cuánta gente amén, están comprando rifles, AK-47, almas poderosas, para proteger mi casa, porque hay que tener defensa personal, oiga amado, gloria al señor, puede tener, amado, dice que el mejor cazador, se le escapa a la liebre, puede ser un francotirador, cuántos francotiradores, no han matado, se durmieron en las paja, se durmió como camarón, se lo llevó la corriente, hermano, mas sin embargo, las armas de nuestra milicia, no son carnales, son poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, cuántos pueden adorar la gloria de Dios, ay Dios mío, por donde yo voy, santo, entonces amado, dice, son poderosas en Dios, porque fue Dios el que la proveyó, fue Dios quien proveyó, Dios proveyó, Dios diseñó, Dios creó, Dios nos suministró, amado, una armadura, que Dios sabía, aleluya, que era la correcta para ti, para mí, Dios, aleluya, gloria al señor, a Evaristo, pastor Evaristo Rivera Narváez, Dios te bendiga, pastor Evaristo, amén, un abrazo, mi hijo, te quiero mucho, gloria al señor, y estamos hablando de este tema, amado, gloria al señor, lo que es las poderosas armas del cristiano, Dios proveyó una armadura, Dios proveyó, gloria al señor, amado, lo que es correcto, y no solamente que lo proveyó, amado, como el rey Saúl, mire, el rey Saúl, se encuentra con David, David, amén, aleluya, se llega, aleluya, porque ciertamente se da por enterado, al llevar la comida a sus hermanos, aleluya, se da en cuenta que había un gigante amenazando al escuadrón de Jehová, y que por 40 días y 40 noches estaba amenazando al escuadrón de Jehová, y que estaban todos temerosos, estaban todos asustados, estaban todos pánicos, inclusive el rey, y estaban hasta dando una recompensa para el que le pueda meterle las manos a ese gigante goleán, David el pequeñito de Isaí de Belén, el que no la tenía de ganar, el que no cualificaba, el que no tenía los requisitos, el que era descalificado de ojo, amén, a ojo seguro, que el mismo amén Samuel, se equivocó cuando vio a Elías, al hermano mayor de David, harto, lindo, hermoso, grande, hosco, y lo vio, dijo, ahí está el ungido de Jehová, pero Jehová le dijo, amén, a Samuel, detente, porque yo no miro lo que miran los hombres, entonces, para, para Saúl, David no era quien debería parecerse de frente, descalificado, de a ojo cerrado, no muchachos, estate quieto, en otras palabras, para fraseando, son las palabras que Elías le dice a David, que ha venido para acá para molestar, en otras palabras, vete, que te van a dar a ti, me van a dar a mí, amén, a Elías, el hermano de David, no le importó, a Elías, el hermano mayor de David, no le importaba, amén, que le dieran a su hermano menor, le importaba que le dieran a él, porque estaba embarrado, estaba en pánico, estaba frustrado, no podía hacer nada, si el rey estaba frustrado, que tiene que estar en primera fila, estaba también el ejército del escuadrón, de Jehová, que triste por demás, pero Dios, amén, aleluya, tenía, amén, algo preparado, que de los vilos menospreciados, escogería a Dios para avergonzar, amado, de los débiles al fuerte, y del, amén, aleluya, y de los sabios, y va a usar al necio, al que usted cree que nos vale, amén, te va a levantar a ti, para que tú seas, al que lleve a cabo, pero tiene que mantenerte humilde, mientras más, mientras más situar, Dios te ponga, nos ponga, mientras más amado, estandar, que Dios nos ponga, mientras más sabiduría, y revelación, o reema de la palabra, que Dios nos dé, mantengámonos, amados, en situar, de que aquí la gloria, aquí la honra, aquí la adoración, le pertenece, a nada más y nada más, que a Dios, cuánto lo creen conmigo, cuánto lo creen conmigo, a su nombre, a su nombre, gloria, gloria, rey, que vive para siempre, yo siento la presencia de Dios, en esta hora, y quiero darle las gracias, al Señor, gloria al Señor, yo quiero que usted me excuse, amado, para hacer un jingle, en esta hora, no se me vaya, vamos aquí, amén, gloria al Señor, suscríbete a nuestros canales digital, tocando la campanita, dándole me gusta, coméntanos tu experiencia, y compártelo con tus contactos, alabando y adorando a Dios, la reconciliación radio, emisora televisión digital, en línea, gracias a Dios, verdad, suscríbase, amado, para que puedan recibir, todos nuestros contenidos, de lo para antes, completamente gratis, gloria al Señor, aquí estamos exaltando, solamente a Dios, amado, aquí el pastor Steve, es que me diga, no se lleva ningún mérito, yo soy tan semejante como usted, sujeto a pasiones, estoy luchando, como gato boca arriba, estoy peleando la buena batalla de la fe, eso sí estoy seguro, amén, aleluya, pero eso no me es pasto, la Biblia habla, que el que persevera, hasta el fin, este será salvo, Dios quiere que amén, gloria al Señor, usted, y yo, gloria al Señor, peleemos legítimamente, pero con las almas espirituales, que no son canales, sino son poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, continuamos, dice la palabra, derribando argumento, y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, entonces, se dio de cuenta, que los corintios, tenían un argumento para todo, siempre hay un, un argumento, para todo lo que Dios quiere hacer, el hombre, en su naturaleza, porfía, el hombre, en su naturaleza, claudica, en doble pensamiento, el hombre, en su naturaleza, anda buscando, las cinco patas, el gato, el hombre, cuando digo el hombre, digo mujer, digo la raza humana, siempre, anda, claudicando, cuestionando a Dios, porque hay aquello, porque es que no lo entiende, siempre y cuando, usted, trate de analizar, lo espiritual, en la carne, usted no lo va a poder entender, porque dice, que esto es locura, para el que se pierde, amados, Dios no le dio esta revelación, a los incrédulos, sino a los creyentes, se lo mostró en parábola, a sus discípulos, y dijeron maestro, ahora podemos entenderte, pues claro, porque está hablando palabra espiritual, y cuando tú entiendes lo espiritual, entonces, ciertamente, lo disiernes, lo puedes ver, lo puedes comprender, y vas a encontrar, que todo tiempo, estabas amendiciniéndolo, en la chuleta, en la carne, en la molleja, en el frigorífico, y estabas pensando, como cualquier otro piensa, y esto no es con almas carnales, sino poderosas en Dios, que son las espirituales, ¿cuánto tiempo demorará, el que uno puede volver, en el raciocinio, tan pronto quieras, porque el principio, de la sabiduría, es el temor a Jehová, y el que esté falto, de sabiduría, demandela a Jehová, que le daré en abundancia, y sin reproche, Dios quiere darte, esa revelación, Dios quiere mostrarse, Dios quiere darse a conocer, Él no está jugando, a los escondites, Él no está jugando, al difícil, Él está con los brazos abiertos, entonces, nos entrega a nosotros, toda esta armadura, para esto mismo hermano, para que cuando venga el enemigo, dice que el enemigo, dice que Satanás, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, usa la metáfora, de un león de la selva, rugiente, que tiene hambre, que tiene que cazar, el león rugiente, cuando tiene hambre, si es posible, se come hasta sus propios cachorros, se come hasta sus propios leoncillos, así, de salvaje, esa naturaleza, del mundo animal, dice que Satanás, es semejante, y usó la metáfora, usó la semblanza, usó el parentesco, de un león rugiente, que busca, dice que anda como un león rugiente, buscando a devorar, amados, buscando a quien devorar, y se escucha, muchos cristianos, amados, ministros, que supuestamente, amados, aleluya, tienen que reconocer, el cuidado de decir, estas cosas, porque dice que Satanás, no se asemeja, ni a un gatito, entonces, sus matrimonios, en declive, entonces, su familia dividida, entonces, su vida espiritual, en debacle, entonces, su lucha espiritual, amén, abimalente, entonces, vemos como el caos, quien está detrás, de la criminalidad, quien está detrás, de la drogadición, quien está detrás, de todo alcoholismo, quien está detrás, de toda división, contra Dios, oiga amados, se llama Satanás, señor los reprenda, que vino a matar, a hurtar, y a destruir, pero el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a deshacer, las obras del diablo, y vino, para que tengamos vida, y vida en abundancia, entonces, cuando el, el predicador, dice, que anda como un león, rugiente, no lo menosprecie, el apóstol Pedro, dijo, no ignoreis, sus maquinaciones, porque yo puedo, tener tantos años, en el evangelio, hermano, pero no me garantiza, que me puedo, yo, cocotar, no me garantiza, que yo, terminando esta predicación, ustedes le dejan decir, por ahí, que yo estoy pata arriba, estamos viviendo, amados, tiempos, claro, en español, esta naturaleza, nos lleva al despeñadero, pero para eso, Dios te dio la armadura, someteos a Dios, resistir al diablo, y de vosotros, huirá, cuántos pueden alabar, la gloria del Dios viviente, cuántos pueden adorar, su santidad, entonces, cuando, cuando Dios me permite, conocer, y hablar, esta, esta predica, o esta enseñanza, como la estoy predicando, como siempre la he predicado, es porque, siempre, a quien van a pasar, por esa espada, es a mí, acuérdate, que es más cortante, que espada de doble filo, lo único, que esta espada, no tiene cabo, y tú sabes, quién es el cabo, de esa espada, el cabo, es el mango, de la espada, sabes cuál es, el mango de la espada, tu cuerpo, que cada vez, si yo la voy a penetrar, hacia usted, si yo te la voy a inferir, inferir, o puñarte, pues tengo que hacer peso, con mi cuerpo, entonces estoy, amén, aleluya, haciendo fuerza para allá, pero me está enterrando a mí, o sea, que me corta a mí primero, porque yo no me puedo zafar, por más que yo la predique, esta palabra, primero me predica a mí, me corta a mí, me ministra a mí, amén, me tasaja a mí, es como el martillo, el martillo, gloria al Señor, cuando uno se mete un martillazo, en un dedo, le duele todo el cuerpo, y cuando esa palabra, te martilla, me está martillando a mí, cuando esa palabra, me martilla, te está martillando a ti, cuánto me están entendiendo, alaba lo que vive, esto es elemental hermano, no estamos viviendo, en cuento de camino, ni viviendo, en, 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 ¿cómo se llama eso? en, en falacia, estamos viviendo, tiempos decisivos, tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, donde se ha levantado, amado, aleluya, creó el Señor, como nunca antes, como dice la palabra, que en estos tiempos, llamarían lo bueno, malo, y lo malo, lo llamarían bueno, entonces, Jesús dijo más, Jesús dijo, aleluya, si el justo, amén, dijo el predicador, si el justo con dificultad, se salva, a dónde aparecerá el impío, y el pecador, entonces, si el justo con lucha, con batalla, con prueba, se salva, a dónde aparecerá, aquel que no le importa, un pito, aquel que no le importa, amado, aleluya, nada de lo que tiene que ver, con su vida espiritual, por eso, que hay un camino, que al hombre le parece, endebida, más su fin es de muerte, hay un camino, angosto, estrecho, que son pocos, los que entran en ellos, y son los que llevan, a la vida eterna, pero hay un camino ancho, que es la más fácil, el mamey, a quién no le gusta el mamey, a quién no le gusta, el wey sacado, a quién no le gusta, el salmorejo, amén, a quién no le gusta, amén, aleluya, amén, el mamey, amado, a todos nos gusta el mamey, más sin embargo, lo está diciendo el Señor, si yo no acorto estos días, ninguna carne se salva, si yo, en otras palabras, si yo no acabo de venir, nos lleva al diablo, hermano, nos lleva a quien no nos trajo, pero Cristo dijo, por amor a los escogidos, ¿por qué? porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y como Él fue el que dijo, no me elegiste vosotros a mí, yo lo he elegido a vosotros, entonces, dice amado, aleluya, que amado, por amor, porque fue de tal manera, que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna, por amor a los escogidos, te escogieron, por amor a ti, es que Dios corta estos días, por amor a ti, dice, por amor al escogido, estos días son acortados, ya estamos casi, amén, a la mitad del mes de junio, ya se va el verano a las millas, ya se va el 20, 23 a las millas, estamos viviendo en los tiempos, que en un abrir, cerrar de ojos, la iglesia de Jesucristo, será tomada, será quitada, será traspuesta, una se va, otra se queda, dos un campo, uno tomado, otro dejado, bendito sea la gloria de Dios, ayúdame Señor, que perezco, ayúdanos Señor, que perecemos, por tanto, dice la palabra, derribando argumentos, y toda altivez, que se levanta, contra el conocimiento de Dios, todo lo que se levanta, en contra del conocimiento de Dios, pasa lo que dice Romanos, uno, dice que por cuanto se negaron, creer en la verdad, el mismo permitiría, que creyera en la mentira, fíjese que Dios no tiene, por qué, Dios no tiene por qué, que tú hagas las cosas, yo haga las cosas, por obligado, esto es por amor, esto es por obediencia, el Dios sacrificio, no quiero, sino obediencia, solamente hay un sacrificio, en la Sagrada Escritura, que es, el de la alabanza, en medio del caos, como le dijo David, allá, amado, en los salmos, dijo, alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno, de sus beneficios, entonces, cuando usted, no tiene ganas, deseos, amados, no tiene ánimo, amén, de adorar, y alabar, y glorificar, el dulce nombre del Señor, sacrifica alabanza, ahí es que entonces, entra esa alabanza, como olor, como olor, y perfume grato, delante de Dios, por qué, porque está sacrificando, está peleando, contra el acecho de la carne, el desánimo, la deja de espirituar, no estás aquí por casualidad, no estás ahí, porque no tenía nada que hacer, está porque Dios quería darte esa palabra, aleluya, que tiene que sacrificar alabanza, por eso, cuando dice, entrar por la puerta, con acción de gracia, con alabanza, con júbilo, porque hay a veces, amado, gloria al Señor, que nos hace la vida cuadrito, hay a veces, amado, que en la casa, se fue todo para estar arriba, hay a veces, amado, que se ha levantado el enemigo, como río, pero Jehová ha plantado bandera, cuántos pueden alabar la gloria de Dios, aleluya, el enemigo se levantó como río, pero Dios ha plantado bandera, entonces usted está plantando bandera, ya en territorio, ya conquistado, ya Cristo venció la cruz del Gólgota, amado, ya Cristo venció a Satanás, los demonios, amado, y a las legiones malíficas, y satánicas, y diabólicas, ya Cristo está a la diestra del Padre, si hemos pecado abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, cierro con broche de oro, dice, llevando cautivo, todo pensamiento, a la obediencia de Cristo, porque, el enemigo sabe, que lo que miraron tus ojos, o sea, lo que miraron mis ojos, se grabó en el subconsciente, Satanás sabe, que lo que vimos, con nuestros ojos bellos, hermosos, lindos, se grabó, en el subconsciente, sea mujeres, sea hombres, sea algo de carro, algo de casa, algo que te codició, algo que te llamó, te llamó, que te trajo codicia, quizás, amado, la herencia de aquella, de aquel, quizás la propiedad de aquel, ah, mira ese, ah, entonces codiciaste, viste que aquel tiene aquello, ah, yo lo quiero, y que antojaste, y lo deseaste, pero deseaste con codicias, amén, aleluya, no espirituales, porque está bien, que tú quieras prosperar, está bien, que tú desees algo, pero la Biblia habla, amado, que pecado es aquello, no es el que la desee, sino, amado, aleluya, o sea, en cuanto al adulterio, en cuanto a adulterio, se refiere, aleluya, que no, antes era que se llegaba a la persona, que hay en adulterio, pero ahora con desearla nada más, con desear lo prohibido, es adulterio espiritual, se puso la cosa más fea todavía, se puso la cosa más dura todavía, ¿por qué? porque la lámpara de nuestros ojos, la lámpara de nuestro cuerpo, son nuestros ojos, y lo que nuestros ojos ven, nuestro subconsciente se queda, y uno en fracción de segundo, uno puede ver hasta memorizar, eventos, amado, desórdenes, pasionales, desórdenes, en lascivia, en pecado, se graban, se mantienen en el subconsciente, y en fracción de segundo, el enemigo lo lanza como el dardo de fuego, ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto están de acuerdo de lo que yo le estoy diciendo? Oiga, amado, gloria al Señor, que puede estar en su lecho, en su lecho de intimidad, con su esposa, y puede estar en su mente, otra persona que no es tu esposa, y usted teniendo algún orgasmo, o algún deseo, amado, en cuanto a marital se refiere, entonces tenemos que tener precaución, en esos detalles, porque el enemigo sabe, que si logra en cautiverio, si logra cautivar, tu pensamiento, amado, porque Dios creó la intimidad entre el matrimonio, hombre y mujer, para santidad, para eso, Dios lo creó, y vio Dios que era bueno, dijo, no conviene que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y le proveyó, pero, si en lo íntimo, si en lo íntimo, el enemigo, sustrae, un pensamiento, de un evento, de un pasado, o de un presente, durante el día, por eso, que amado, aleluya, es que la lucha interior, es una batalla contundente, aquí yo no ando con tapos, tapando paño, amado, porque estamos viviendo, una lucha contundente, si, por eso, que la novia, y el espíritu, tienen que decir, ven Jesús, no te tardes, señor, si tú no acuerdas estos días, ninguna carne se salva, y él dice, hallará Dios, en la tierra, fe, cuando él venga, entonces, Dios nos ha dado una armadura, para poder luchar legítimamente, y está diciendo, en ese versículo, número 5, de segunda de Corintio, amén, capítulo 10, dice, derribando argumentos, y todo altivez, que se levanta en contra, del conocimiento de Dios, y llevando cautivo, todo pensamiento, a la obediencia, porque pecado, es aquello, que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, y se le es contado, por pecado, cuánto pueden alabar, la gloria de Dios viviente, cuánto pueden adorar, su santidad, a su nombre, gloria, entonces, mis amados, ministros, colegas, teniendo los pies, sobre la tierra, y conociendo, a la luz, de la sagrada escritura, lo que el mismo apóstol Pablo, estaba hablando, amén, aleluya, a la iglesia, está diciendo, estando pronto, para castigar, toda desobediencia, estando pronto, para castigar, en otras palabras, para resistir, para evitar, para no dar lugar, dice, toda desobediencia, bueno, ya le dije, que pecado es aquello, que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, esa es desobediencia, que aunque tú sabes, que todo está ilícito, más no todo te conviene, no, amado, le des lugar al diablo, no le demos lugar, porque sabemos, que si le damos, un poquito, de levadura, a esa masa, esa masa, va a enleudarse, de tal forma, que no vamos a poder resistirla, y una vez, que esas cámaras, se apagan, una vez, que esa puerta, se cierra, una vez, que esa luz, se apague, a su nombre, gloria, aleluya, quedas, ante la intemperie, del acecho, de un enemigo sagaz, que sabe, que le queda poco tiempo, que si logra, cogerte en pifia, si logra, cogernos en pifia, amado, aleluya, podemos ser, candidato, para la eternidad, de la muerte, por eso, dice la palabra, bienaventurado, que cuando su señor, venga, le halle, haciendo así, bienaventuranza, es felices de corazón, que cuando Dios, venga, te halle orando, te halle, guardando la paciencia, por eso, que dice Apocalipsis 3.10, por cuanto ha guardado, la hora de la prueba, de fuego, que ha de venir, sabe, la paciencia, de mi palabra, yo te haré, yo te, amén, dice Apocalipsis 3.10, por cuanto ha guardado, la paciencia, la paciencia de mi palabra, yo también te guardaré, de la hora, de la prueba de fuego, que ha de venir a vuestras vidas, para probar a este mundo entero, quien es Dios, amado, por eso, que tenemos que estar, refugiándonos en Dios, tenemos que estar, escondidos en Dios, tenemos que estar, escondidos en la persona, de que nuestro señor, y Jesús, señor y salvador, nuestro Jesucristo, en la hendidura, de la peña, tenemos que, amado, escondernos, porque cuando él, nos arrolla, cuando él nos arropa la mano, los esconde, y nadie nos puede arrebatarle a sus manos, pero si nos salimos de la rueda, si nos bajamos de la rueda, venimos a ser candidatos, fácil, a una presa, que sabe, amado, que es Satanás, el Señor los reprenda, y dice el versículo, y estando pronto, para castigar, toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, sea perfecta, si nosotros tomamos actitud positiva, acuérdense, que ese asunto, hablaba con el capellán, Dimas Peña, hablaba con el ministro, texteando, diciendo, que es como cualquier atleta, que tiene que mantener, su disciplina, ahí puede hablar, el pastor, Levarito Rivera, que es maestro, de cinta negra, en artes marciales, él conoce, lo que es Jiu Jitsu, él conoce, lo que es kickboxing, él conoce, todo lo que requiere, esa disciplina, él es un maestro, en artes marciales, él conoce, que para poder llegar, a esa cinta negra, para poder tener, esa maestría, de ser máster, amén, en marciales, amén, gloria al Señor, él tiene que mantenerse, amado, así en, en óptimas condiciones, él lo sabe, todos los conocemos, amado, que esto no es cuestión, aleluya, gloria al Señor, de armas carnales, sino son, almas espirituales, cuando Dios pone, amén, aleluya, en nuestro camino, a un tema como este, Dios trae gente profesional, gente que saben, de la materia, que conocen, que conocen del tema, conocen del tema, ellos los conocen, son ellos mismos, amén, han presenciado, amado, aleluya, que no bastó nada más, aleluya, gloria al Señor, de, 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 de querer hacer artes marciales, o hacer boxeo, kickboxing, o algún deporte físico, de, 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 aleluya, tienen que prepararse, ahora, cuantos más, son pastores, son capellanes, son evangelistas, son líderes conciliares, son ministros de Dios, que saben, que no solamente, en cuanto a los artes marciales, los físicos, sino que ahora, también, tienen que hacer ambas ejecuciones, tienen que ejecutar, no tanto en los marciales, en los físicos, porque eso es como un tipo de defensa personal, pero a la misma, en lo espiritual, y por eso están batallando, por eso están luchando, por eso están ahí, aleluya, y han sido golpeados, y han sido, aleluya, empujados con violencia, pero Dios ha dicho, que por más torpes que seamos, no nos dejará, amén, postrados, y es una lucha interior, es una batalla, pero, no te rindas, pastor, evangelista, ministro, capellán, no nos quitemos, un poquito más, y aparecerá nuestro deseado, amén, nuestro señor, sabemos que es una lucha contundente, yo sé, aleluya, porque las mismas aflicciones, amados, serán pasadas, por toda la iglesia, todos padeceremos, aleluya, pero no es cuestión, de que te caiga, es cuestión, de que te levante, es cuestión, de que te levante, con fuerzas nuevas, como dice Isaías, capítulo 60, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová, cayó sobre ti, es lo que Dios, está diciendo, llevándose a cabo, y estando pronto, para castigar, toda desobediencia, porque en público, podemos hacerlo muy bien, en público, podemos, amén, aguantarnos, resistir, en público, porque lo triste, sería que en público, tú me veas a mí, viendo un montón de mujeres, en pelota, amados, es no, a hombres, amén, en la calle, haciendo cosas, gloria del Señor, y yo deseando, usted está dando cuenta, pero es en lo privado, es cuando las cámaras se apagan, es cuando el telón se cierra, es cuando no está la esposa, cuando está el esposo, cuando no está el pastor, cuando no está la pastora, es cuando no está el hermano, es cuando no está la hermana, amados, ahí es donde está el reto, cuando estás a solas con Dios, cuando estás a solas, aleluya, que amado movimiento, damos a aleluya, a llevamos a cabo, cuánto me están entendiendo, por tanto, dice, estando pronto para castigar toda, yo siento a Dios en esta hora, hablándome, amén, y me habla claro, me habla en arroyo y habichuelas, amén, Dios está ministrando por medio de esta palabra, para el que lea, entienda, y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, porque este tiempo, no es tiempo de pasar mano, este tiempo hay que hablar arroyo y habichuelas, hay que llamar las cosas como son, aleluya, aunque nos duela, aunque nos ofenda, aunque nos lastime, aunque nos enchimemos, aunque murmuremos luego, no, porque cuando el profeta habla duro, entonces el profeta es canú, entonces el profeta, aleluya, no es de Dios, y quieren amén, dedigrar al profeta, pero amado, nadie es profeta en su propia tierra, Dios dijo que no haría nada, sin antes que avisarle a sus siervos, por medio de los profetas, no soy profeta, ni hijo de profeta, pero lo que el Espíritu diga, eso hablaré, eso diré, aunque me corte a mí por la mitad, aunque sea yo el primer candidato, ha llevado a la silla de ruedas, amén, para ser juzgado, según mis obras, sean buenas o sean malas, tan sencillo como eso, sea Dios bendito y glorificado, y está diciendo la palabra, para cerrar con broche de oro, y estando pronto, porque esto no es para ahorita, como dice el mexicano que es ahora, esto no es para después, lo que tú dejas para después, es desprevenirte, un poquito de espacio, descuido, eso es lo que puede ser suficiente, para nuestra caída atroz, dice estando pronto, para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea, no me creen a mí, mira el texto bíblico ahí, míralo ahí, míralo ahí, amén, se ve borroso, míralo ahí, estando pronto, para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, porque Dios va a permitir, que tú entres en un estado de perfección, ¿por qué? porque tú puedes entrar, no, yo no soy perfecto, no somos perfectos, escucha bien, no somos perfectos, escucha bien, si somos templo del Espíritu Santo, ¿quién mora entre nosotros? si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿quién mora en nosotros? hay un momento de nuestro estado, que es estado perfecto, que toda amén, deidad de Dios, se manifiesta en nuestra vida, es una cosa de locura, para entenderlo, porque los carnales, no van a poder entenderlo, amén, aleluya, no ser que lo diciéran por el Espíritu, amén, aleluya, que todo Dios, se ha manifestado, y Jesús mismo lo dijo, no lo dejaré huérfano, le enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, Él nos enseñará, nos hará recordar, todo lo que yo he enseñado, ¿qué enseñó? ¿de quién el apóstol Pablo está hablando? de Jesucristo, ¿quién es el maestro del apóstol Pablo? Jesucristo, que Dios mismo lo llevó, amén, dice que no sabe si fue en el Espíritu, en la carne, pero él vio una experiencia, tuvo una experiencia con Dios, y Dios amado, aleluya, lo llevó a los gentiles, donde estamos tú y yo en esta hora, amén, hermano, entonces, en un momento de perfección de nuestra vida, amén, dice en el versículo, amén, ya amén, verso 6, de 2 Corintios 10, verso 6, estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, sea perfecta, pastor Steven, me dejaste bruto, no entendí, cuando nuestra obediencia sea perfecta, es decir, cuando usted tiene actitud positiva, entonces, usted entra en esa perfección, porque tú estás dispuesto a reconocer, que sin él, nada tú puedes hacer, él dijo, sin mí nada podéis hacer, pero más embargo, te dice en Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, pero para ello, tiene que usar la armadura de Dios, para ello, tiene que usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, que son poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, para eso, tienes que nacer del agua y del espíritu, para eso, tienes que negarte a ti mismo, el Dios al que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, nieguese a sí mismo, y sígame, entonces, hay unos requisitos, amado, para llevarse a cabo, y es ahí en donde, el verso, amado, Efesios 6, 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleció en el Señor, y en el poder de su fuerza, esa fuerza, que tú, amén, has de adquirir, en la perfección de Cristo, cuando te sometes a Dios, ahí está la actitud positiva, señores, el pecado contra el cielo, y contra ti, el hijo pródigo, volvió en raciocinio, volvió en sí, dijo, cuántos jornaleros, en casa de mi padre, hay abundancia de pan, y yo aquí, me perezco de hambre, deseando al garroba, y no le daban de comer, pero se levantó, dice, me levantaré, cuando te vas a levantar, levántate, amado, y te alumbra la luz de Cristo, levántate, aleluya, con fuerzas nuevas, aleluya, lo que quedó atrás, se quedó atrás, amada, aleluya, ya Dios, ya Dios, repartirá, conforme, a sus hechos, los que llevaron a cabo, pero si eso sucedió, para que tú despertara, para que tú, reconcientizara, para que yo, amado, concientizara, amén, vale la redundancia, amén, la realidad, de esta palabra, santo y bueno, todo obro para bien, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, que qué pastor, todas las cosas, sí, todas las cosas, obran, ayudan, trabajan, funcionan, para bien, para bien hermano, para bien, porque si no pasaba por ese, por la salsa de Guayacán, aleluya, te hubieras echado para atrás, y tú eras perdido, tú eras hecho cabizbajo, ñangotado, pero aleluya, ahora, puedes ver, lo digo Job, ahora mis ojos pueden verlo, amén, aleluya, gloria al Señor, eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos, y dice, fortalezo en el Señor, y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme, si no está esa vestidura, no puedes estar firme, porque aquí yo puedo traer un certificado, mire, yo tengo certificado ahí, doctorado, certificado de bachillerato, gracias a Dios por la oportunidad, y que Dios a mí me puso en gracia, para todas las entidades universitarias, eclesiásticas, a Dios sea la gloria, pero no me garantiza la salvación, no me garantiza que yo sirvo, que yo le vengo sirviendo al Señor tantos años, ¿sabes lo que me garantiza a mí, yo pasar esta prueba, de perseverar, de esconderme, de someterme, de resistir, de resistir, de resistir, y lo está diciendo el mismo Señor, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme, contra las hechancias del diablo, y dijo el apóstol Pablo, el que esté firme, vele que no caiga, porque el que creyó que estaba firme, fue tan rápida su caída, que antes de la palabra, dice, no, a mí no me pasa nada de eso, no, a mí no, no te duermas en medio del milagro, no ignore las maquinaciones del diablo, que el diablo no está jugando a pastor, ni a evangelista, ni a líder conciliar, ni a capellán, ni a misiones, ni tampoco a locución de radio, Satanás vino a matar o a destruir, y a buscar, amén, aleluya, a llevarse con él, a las paredes del infierno, a todos, especialmente a los cristianos, especialmente a los pastores, lo dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, dónde aparecerá limpio el pecador, entonces, no se agarre, no se agarre de vestidura, de transforme, pensando, aleluya, que usted puede hacer, amén, un cambio de un giro, de 360 grados, y aleluya, y no le pasa nada, no la apaga del pecado, es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús Señor Nuestro, es vida eterna, que nos ayude Dios, y nos coja confesado, dice el jibarito de Hayuya, por tanto, estar firme contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, contra sangre y carne, sino contra principados, postestades, contra los gobernadores, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, de maldad, en las riones celestes, ahora nos da el consejo, mira amado, gloria al Señor, yo que yo soy, me gusta mucho, permítame un segundo, yo me gusta mucho, la metáfora, y me gusta mucho la, también gloria al Señor, lo que es el, estamos en vivo, estamos en vivo, me gusta mucho, este, usar, usar, este, algo que muestre, me gusta mostrar algo, pero mira, asómate, asómate ahí pastores, evangelistas, ministros, asómate hermanas, mire, lo vi en una tienda, lo compré, no me costó nada, me costó 5, 6 pesos, creo que fue un, según se congel, mira amado, y pensando en la armadura, estando en la armadura de Dios, pero como se semeja, como dice el pensamiento central, que la vida del cristiano, se compara con la vida de un soldado, cuyo éxito, en la guerra, depende del conocimiento, del buen uso, de la arma, mira amado, mira esto, asómate, mira esto, que es esto, que es esto amado, que es esto hermano, que puede ver usted ahí, un escudo, mira un escudo, un escudo, mira amado, un escudo, no hice la asignación, para verle que ejército fue, pero aleluya, es un escudo, te das de cuenta, grande, me tiran, me ropo, pam, mira, me tiran con algo, y me puedo proteger, amén, me puedo proteger, de muchas maneras, me puedo proteger, de muchas maneras, pero, en lo espiritual, ese escudo, no me funciona, en la defensa personal, quizá me puedo defender, amén, pero en lo espiritual, la defensa personal, no me puede ayudar, lo que me puede ayudar a mí, la armadura, que ya Dios creó, cuántos pueden alabar, la gloria de Dios, por eso dice, porque no tenemos lucha, contra sangre y carne, sino contra principados, protestados de huestes, de gobernadores, de las gobernadoras, de las tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales, de maldad, de las regiones celestes, ahora el verso final, 13 dice, por tanto, toma la armadura de Dios, ¿cuál armadura vas a tomar? La del pastor, Stephen, con Medina de Oliver, el rey Saúl, cuando David le dice, yo peleo, contra este circunciso, porque este circunciso, viene a desafiar, al escuadrón de Jehová, él viene contra mí, con espada y jabarina, yo vengo contra él, con el Espíritu Santo, cuando el rey Saúl, amado de Saúl, vio a David, se burló, se rió, el mismo gigante Goliat, se rió, mira este, viene a atacarme a David, con palo, lo menospreciaron, a un Eliab, amén, bendito sea el nombre del Señor, todos temerosos, todos paniqueados, amados, despreciando a David, je, 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 entonces, tú vienes contra mí, con espada y jabarina, jabarina, más yo vengo contra ti, en el nombre de Jesús, entonces, el rey Saúl, dijo, toma, toma mi armadura, toma, toma mi armadura, el rey Saúl le dijo, toma mi armadura, toma, toma, toma David, toma, ponte esto, toma, ponte esto, oiga amado, no se ponga la vestidura, de un cobarde, póngase la armadura de Dios, póngase la armadura espiritual, que es ayuno, oración y Biblia, amados, aleluya, instituto Boa, ayuno, oración y Biblia, y dice que este género no sale, sino con ayuno y oración, no como almoración, no con desayuno, bendito sea la gloria del Dios viviente, el rey Saúl le dijo a David, toma David, toma esta armadura, David cuando se la puso, no podía, no podía caminar, no podía hacer su ejercicio, no podía llevarse a cabo, amado, porque nunca lo había aprendido, porque las fuerzas de David, estaban solamente, y dependían solamente, amado, gloria al Señor, en la fuerza de Cristo, en la fuerza de Dios, en la armadura que Dios le había dado, y gracias por soportarme en esta metáfora, verdad, porque yo me gusta dramatizar, me gusta mostrar con ejemplos, algo que se ilustra, porque es que no entiende por parábolas, Dios lo muestra en la metáfora, en algo que aparezca, amén, posible, así que mis amados, queridos hermanos, creo que ya hemos cubierto todo, hemos cubierto todo, gloria al Señor, y el resumen central, cito, como ya no estamos, como ya estamos acercándonos, a la madrugada del día glorioso, debemos desechar, las obras de las tinieblas, y vestirnos de las almas de la luz, en una vida llena, del conocimiento de Dios, quiere saber de Dios, lee la Biblia, no solo de todo al César, el Señor dijo, que tiene la mano, una moneda, que tiene ahí, el César, pues dale al César, lo del César, pero dale lo de Dios a Dios, amén, dice, pero más que todo, debemos revestirnos, de nuestro Señor Jesucristo, en una vida de santidad, y servicio, y podemos decir, seguir la paz con todo, y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor, entonces, amados, ciertamente, revestirnos de nuestro Señor Jesucristo, en una vida de santidad, y servicio, cada día, que pasa, se acerca más, el fin del tiempo, de la gracia, y el retorno, del Señor Jesucristo, no es tiempo, de que el cristiano, esté durmiendo, entre los muertos, sino que, debe de estar despierto, despiértate tú, que duerme, y te alumbrará, la luz de Cristo, debe de estar despierto, la noche, en que Satanás, ejerce dominio, sobre este mundo, está llegando a su fin, ya está consiguiente, quienes han sido salvados, por gracia, no deben participar, de las obras, infructuosas, de las tinieblas, sino más bien, reprenderla, cuando, amados, cual soldado, deben estar cubiertos, con toda armadura de Dios, para que podáis resistir, el día malo, dice que, resistir el día malo, y cuando, habiendo acabado, todo, estar, firme, en la enseñanza, tras la sagrada escritura, mira, un expositor, del 2018, Dios me lo permite, traerlo a la luz, ahora, gloria al Señor, a su nombre, amén, aleluya, vamos a ver, vamos a cantar, gloria al Señor, vamos a cantar, esa alabanza, amén, gloria al Señor, vamos a ver, qué fácil, vamos a cantarlo, ahorita, cuál es el corito mío, el corito mío, a ver, qué fácil es decir, Señor, te amo, qué fácil es decir, Señor, te quiero, vamos a bajar esto un poquito acá, qué fácil es decir, Señor, te adoro, lo difícil, es hacer tu voluntad, qué fácil es decir, Señor, te amo, qué fácil es decir, Señor, te quiero, qué fácil es decir, Señor, te adoro, lo difícil, es hacer tu voluntad, arriba a todos, que cada día que pase, yo pueda, estar firme en la roca, no en la harina, que cuando sople el viento, y la tormenta, yo y mi casa, firmemente permanezca, que cada día que pase, yo pueda, buen Dios, estar firme en la roca, no en la harina, que cuando sople el viento, y la tormenta, yo y mi casa, firmemente permanezca, que cada día que pase, que yo pueda, que yo pueda, estar firme en la roca, y no en la harina, cuando sople el viento, y la tormenta, yo y mi casa, yo y mi casa, firmemente permanezca, que cada día que pase, tú pueda, pastor, evangelista, misionero, capellán, Dios te ayude, vencer, y aunque sople el viento, y se levante lo gigante, tú y tu casa, firmemente permanezca, tú y tu casa, firmemente permanezca, ay, yo y mi casa, firmemente permanezca, permanezca, a su nombre, sea Dios bendito, y glorificado, gloria al Señor, las almas del cristiano, las almas del creyente, nuestra armadura creada, según Dios, es para nuestro bien, es para poder resistir, a un enemigo sagaz, a un enemigo astuto, amén, gloria al Señor, y mentiroso, así que adelanten el Señor, pastor Evaristo Rivera, Narváez, siempre te aprecio mío, eres amén, amén mi amigo, tú lo sabes, la distancia, amado aleluya, no nos ha separado, siempre he pensado lo mismo, siempre he creído lo mismo, voy a ti, en el nombre de Jesús, saludos a tu casa, a tu familia, sigo orando, aquí a las órdenes, aquí en Haaland, hasta cinco horas y media, tírate para acá una vuelta, amén, allá, amén, para sentarnos a tomar un buche de café, amén, ven en la motora, con lo del Señor como tú quieras, pero con cuidadito siempre, igualmente para ti, Dimas Peña, capellán, ministro, del Señor, y para ti, amigo, hermana, cruz del Señor, esta palabra, amado, es para incentivarte a seguir hacia adelante, esta palabra es para que, amado aleluya, reconozca que tú no estás solo en esta lucha, tú no estás solo en esta batalla, todos estamos litigando con los mismos ataques del infierno, amén, pido encarecidamente que me ayuden a ahorrar, estamos editando nuestro primer editorial, estamos, amén, ya, amén, haciendo todos los preparativos para escribir nuestro primer libro, amén, bajo el tema, amén, las mismas, amén, los mismos ataques del pasado, pero las mismas defensas del presente, Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, amado, Dios nos ha dado a nosotros esta victoria, amén, para poder estar amado, incentivándole a ustedes, gloria al Señor, pero yo igual, igual, de igual manera, yo también necesito su oración, yo necesito que usted cuando ore a Dios, se acuerde de este pequeño de Dios, que usted se acuerde, de este pobre que clamó a Jehová, alaba lo que él vive, gloria al Señor, de mi amada esposa, amado, que ya ahora en septiembre, en septiembre, perdón, ahora en junio 21, Evarito que estuvo amado en mi boda, Evarito ya el 21, son 20 años de casado, gloria al Señor, Dios mediante con la pastora Rosa Isabel Santana Cecilio, gloria al Señor, y bueno, estamos acá peleando la buena batalla de la fe, con todo, con todo, gracias a todos ustedes por su fiel sintonía, recuerde que aquí la gloria es de Dios, y no de nosotros los hombres, gloria al Señor, permítame en gloria al Señor, no se vaya, regresamos para hacer la oración final, gloria al Señor, no se me vayan, gloria al Señor, para siempre, permítame en gloria al Señor, en este jingle, en que vamos a compartir, en nombre de Jesús, amén. Le toca en invierno ser frío, no a ti, caliéntate en la iglesia, y no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, Hebreos 10, 14, la reconciliación radio, emisora en vivo, desde Holland, Michigan, y para el mundo, somos una radio, televisión digital cristiana, nuestra misión es, presentarles a Jesucristo, como único salvador personal, a nuestras vidas, conforme a Hechos 412, la reconciliación radio, emisora en vivo, desde Holland, Michigan, la reconciliación radio, la reconciliación radio, emisora, televisión digital en línea, con tu locutor ministerial, el pastor, revenendo, Steven Scott, Medina, Doliver, sintonícenos por el Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Whatsapp, Paltalk, en vivo, te esperamos, la reconciliación radio, emisora, televisión digital en línea, a su nombre, gloria, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios, vamos a orar, eterno Dios, Padre celestial, presentamos a cada uno y una de los hermanos, ministros, colegas que nos sintonizan, nos alcanzan a través de esta plataforma, redes sociales del Facebook, live streaming, Worldwide, televisión digital en línea, señor, salvazana, bautiza, liberta, rompe cadenas, levántate y resplandece, pastor evangelista, ministro, adelante en el señor, pelea la buena batalla de la fe, un poquito más y aparecerá el deseado de las naciones, adelante en el señor con fuerzas nuevas, recordando que amén en un abrir y cerrar de ojos, esto se acaba, esto pasa a la eternidad, a su nombre, pelea tu bendición, amén, pelea tu bendición, si no te estás congregando hermano, hermana, acepta a Cristo como único, exclusivo salvador personal de tu vida, con la boca se confiesa para salvación, y con el corazón se cree para justicia, a su nombre, a su nombre, sufre diablo, a su nombre, a su nombre, gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria, decirte, todo lo que respira, adiós la gloria, en vivo, en vivo, nada mejor, declara tu milagro, declara tu milagro, declara tu milagro, tu milagro, y aquí está, todo el menos todo, todas las heridas, y con tu alma, después de la caída, sufre diablo, la gloria es de Dios, pero mis promesas, para ti nunca tardan, sé que tratas de gritar, pidiendo felicidad, la vida te hace llorar, pero antes de decirte, todo lo que pasa, que tratas de gritar, cuando después de decirte, digo, que la vida te hace llorar, declara tu milagro, declara tu milagro, declara tu milagro, declara tu milagro, pero antes de decirte, amarte real, y de final, con el tiempo, declara tu milagro, declara tu milagro, declara tu milagro, para todas las heridas, van a caudar, Antes de decirte que nadie te ama Termina cometiendo un travedón Declara tu milagro Tu milagro llegó Tu milagro llegó Tu milagro llegó, tu milagro llegó, tu milagro llegó. www.lareconciliacionradioemisora.net